hola mis amigas que tal bienvenida una vez más a nuestro canal los consejitos de Esther hoy vamos a preparar un bacalao al estilo dominicano es un bacalao en salsa roja para eso vamos a utilizar dos libras de bacalao un ají cubanela dos cebollas rojas dos tomates bogalú y dos cucharadas de pasta de tomate entonces vamos ahora a continuar con el paso a paso lo primero que vamos a hacer es a poner a hervir el bacalao por 20 minutos aquí el bacalao ya ha comenzado a hervir un consejo le voy a dar el yo lo tapé y se derramó así que con los dedos a hiervan su bacalao lo dejan así sin tapa dijimos que ya tiene más o menos como cinco minutos que comenzó a hervir y le dijimos que lo íbamos a dejar 20 minutos ya pasados los 20 minutos mire como está el bacalao ya ha hervido le entra un tenedor y mire ya están blanditos entonces ya en este punto lo vamos a apagar lo ponemos en agua fría y lo vamos a limpiar bien aquí tenemos ya el bacalao limpio ya vieron el tiempo que le dimos 20 minutos hirviendo lo hemos lavado limpiado le hemos retirado todas las espinitas lo hemos lavado bien y también lo mismo de salado porque te sabe que el bacalao es muy salado y hay que lavarlo muy bien para que se te salga toda la sal entonces ahora vamos a seguir a continuar vamos a ir agregándole los la cebolla el ají el tomate que tienen para comenzar a avisar el próximo paso mis amigas es hacer el escabeche para echar nuestro bacalao para guisarlo y siempre le he dicho que el secreto de un buen escabeche de un buen guiso es un buen escabeche y el secreto de un buen escabeche es poner primero a cocinar muy bien la pasta de tomate en este caso ya lo hemos hecho la tenemos ya adelantada ahora vamos a continuar agregando los demás ingredientes pero ya miren lo bien cocidita y blandita que está nuestra 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 pasta de tomate y eso le da un punto que es muy especial a nuestro mismo vamos a agregar primero que todos los tomates queremos el tomate que no se nos debaraten demasiado queremos sentirlo en el bacalao vamos a agregarle ahora la cebollita cebollita roja o blanca como la que usted quiera la que usted tenga en el momento en este caso encontramos roja pues esa es la que le estamos agregando las cebollitas rojas tenemos la jicubanela ponemos a saltear un poco todo esto ya con la pasta de tomate para luego entonces agregar el bacalao miren el punto en el que está la en que están otros vegetales cuando están así en este punto en esta posición ahí donde vamos a agregar el bacalao pero esto le vamos a agregar más un poquitito de agua para que nos suelte un poquito más de jugo miren qué lindo ya está ese escabeche este derecho no tiene nada nada de sal no lleva ni caldo de pollo ni sal ni nada solamente ahí está la pasta de tomate los vegetales como la cebolla y el ají y los tomates que le agregamos pues ahora vamos a agregar en este escabeche vamos a agregar el bacalao porque la sal del bacalao es la que le va a dar el gusto si le agregamos algo de sal después se nos pone que no podemos ni comerlo ya hemos agregado el bacalao antes de ver lo vamos a dejar por lo menos cinco minutos más para que hierva un poquito y realmente se ligue en todos los sabores si usted quiere lo deja así de de caldo pero también si quiere le puedes agregar un poquito toma de agua yo le voy a agregar un poquito toma de agua para que me quede un chimazole pero no pasa nada si usted lo deja en este punto y está hirviendo el bacalao ahora vamos a agregarle como todo es cabeza y yo le agrego una poquita de azúcar entonces ese no necesita más nada solamente eso ahora lo vamos a apagar lo vamos a servir esperamos realmente que tú puedas prepararlo y que quede también así jugosito como está este lo vamos a apagar para ahora servirle aquí están mis amigas ya el bacalao está listo mire qué bien qué jugoso quedó muy bueno en la liga de los de los vegetales el ají la cebolla el tomate con el sabor del bacalao mire ha quedado riquísimo yo espero que ustedes lo puedan preparar y le quede tan bueno como no ha quedado este vamos ahora a servirlo como moro de guándules y también con plátano maduro y aguacate y voy a probar mi bacalao ya ustedes vieron lo bien lo hermoso que ha quedado sabroso voy a ver cómo está muy bueno mis amigas como siempre riquísimo está está para chuparse los tegos y ya ustedes saben les suscriben o dan like espero que ustedes lo puedan preparar y me excusan porque tengo hambre y y y